Este miércoles a las 9 de la mañana, el Tribunal Supremo de Elecciones entregó las credenciales a las 57 diputaciones electas, que conformarán la Asamblea Legislativa durante el periodo constitucional comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2026. Entre esos, 57 legisladores, estuvieron los 3 de la Región Brunca. La Asamblea Legislativa informándoles cómo vamos a ir desarrollando los cuadros de trabajo, una vez más ya estemos entrando en funciones a partir del 1 de mayo. A partir del día de hoy, con esas credenciales, se oficializa ese cargo político, el cual la gente nos ha confiado. Y bueno, no es una excepción decir que esta diputación, como lo hemos repetido en el proceso de elecciones y como lo hemos venido diciendo los últimos meses, pertenece a las comunidades, especialmente a un cantón como Pérez Ceredón, donde por tanto tiempo hemos estado, hemos luchado y donde venimos y conocemos sus dificultades. De antemano, pues nos sumamos nuevamente a un trabajo comunitario a decirle a la gente que estamos a disposición de ustedes y en el momento que sea necesario, pues estaremos visitando todas las comunidades y todos los barrios y todos los movimientos a los que se nos solicite participación. Para esta ocasión, el Poder Legislativo estará conformado por diputados de seis agrupaciones partidarias. Liberación Nacional con 19, Progreso Social Democrático con 10, Unidad Social Cristiana con 9, Nueva República con 7, Frente Amplio con 6 y Liberal Progresista con 6. De las 57 curules legislativas, 30, o sea el 52.6%, estarán ocupadas por hombres y el 47.3% por mujeres.